Hola, soy Reyes, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, Spanish from Spain. Hoy os voy a dar una lección sobre vocabulario, vocabulario avanzado, vocabulario para el C1 y para el C2, pero además este vocabulario va a estar centrado en hablar de generalidad y especificidad, lo general y lo específico. Un vocabulario un poco abstracto, pero, bueno, es para personas, para estudiantes que tenéis un buen nivel de español. ¡Vamos allá! Los alumnos alcanzarán el nivel esperado, señor Molina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por aprender español conmigo, con Reyes, en Spanish from Spain. La primera palabra que vamos a ver, en este caso sería una expresión, es, primero vamos a ver vocabulario centrado en el C1, un vocabulario de este nivel, y luego veremos vocabulario para el C2. Bien, la primera expresión en este caso es por regla general, por regla general. Utilizamos esta expresión para decir, bueno, comúnmente, por regla general, esto o algo es lo que sucede. Por regla general, yo me levanto a las siete y media de la mañana, por regla general, es decir, es lo habitual, es lo general, es lo que ocurre de manera consistente en el tiempo, y en este caso está relacionado con generalidad. Por regla general, habitualmente. Personalizar, es un verbo para hablar de una persona, es decir, concretar algo en una persona. Si tengo que personalizar, creo que el problema es por culpa de Alberto, ¿sí? Personalizo el problema en él, lo achaco a esta persona, es decir, lo concreto, y lo que estoy haciendo es siendo específico, personalizo. Es muy común también utilizarlo de manera negativa, no quiero personalizar, pero hay muchos errores en el proyecto, en el trabajo, no quiero personalizar, no quiero señalar a los culpables, no quiero poner nombres, poner caras a los culpables, no personalizo. Lo contrario es, obviamente, la frase positiva, personalizo, es decir, concreto, especifico, en una persona. Similar es el verbo individualizar, es muy similar, personalizo, individualizo, es decir, concreto también en una persona, así que no voy a alargarme más. Como sinónimo de personalizar, individualizar, también. Otra expresión, en su totalidad, es decir, completamente, totalmente, también una expresión para hablar de cosas o de lo general, ¿no? La película que vi ayer en el cine me ha gustado en su totalidad. Hay algunas cosas que no me acaban de convencer, pero bueno, en su totalidad, en general, en global, ¿vale?, expresiones para hablar de forma general, en su totalidad, la película me ha gustado mucho, tenéis que verla. Representativo. Algo es representativo cuando representa, ¿vale?, alguna cosa, alguna cosa específica de alguien o de una persona. Por ejemplo, de España es representativa la dieta mediterránea, es buena, la comida en general es muy representativa en España. Ahora me estoy viendo más oscuro, ahora más claro, mejor así, no sé por qué. Bueno, representativo, algo es representativo cuando representa, ¿no? La dieta mediterránea es representativa de España. Lo mismo, voy a peinarme, para estar más guapelo, ¿no? Me acicalo el cabello por detrás, soy acicalador. Lo mismo podemos decir del adjetivo inconfundible, ¿sí?, es inconfundible, ¿sí? Por ejemplo, Luis, el aspecto de Luis es inconfundible, tiene una barba muy larga, tiene un pendiente en la nariz, tiene un tatuaje en el cuello, es inconfundible, ¿sí?, algo es inconfundible cuando es concreto, cuando es específico, no se puede confundir con otras cosas, porque es especial, porque es diferente, porque tiene unas características únicas, ¿sí?, es inconfundible. Estás confuso. Y yo lo comprendo, hijo, todos lo hemos estado una vez en la vida. Rasgo. La siguiente palabra que aprenderemos será rasgo. Hablamos de los rasgos físicos de una persona, es decir, los... el aspecto, ¿no?, hablamos del aspecto, hablamos de cosas que hay en su rostro, puede ser, pueden ser rasgos físicos, ¿sí?, o pueden ser rasgos psicológicos también, es decir, hablamos de vocabulario específico, porque hablamos de cosas concretas, ¿no? Rasgos, tiene rasgos, tiene una cicatriz, ¿sí?, tiene una nariz aguileña, en forma de pico, de águila, tiene los labios gruesos, entonces hablamos de rasgos físicos, ¿no?, como rasgos psicológicos, es muy alegre, es una persona muy positiva, es una persona con mucho carisma, ya hablamos de rasgos psicológicos, son cosas que hacen, que harán inconfundible a esa persona, porque son únicas, únicas, ¿vale?, al final todas las personas tenemos rasgos concretos que nos hacen inconfundibles, únicos. Vamos a centrarnos en verbos, centrarse en, centrarnos en, enfocarnos también, una expresión para, o un verbo para hablar de cosas concretas, específicas, centrarnos en. En la clase de hoy nos centramos en mejorar el vocabulario, es decir, está hecha, está pensada para que aprendáis vocabulario, se ha centrado, ¿vale?, se ha dirigido hacia ese aspecto de la lengua. Entonces, bueno, última palabra que aprendemos de C1, ahora pasamos al C2, verbo, centrarse en, enfocarse en algo. Bueno, vamos a ver si nos centramos y terminamos por comprenderlo. Bueno, la palabra, la palabra que os voy a enseñar ahora es holístico, la holística, bueno, es una palabra muy abstracta, tiene unos orígenes filosóficos, la holística lo que hace es, lo que nos dice es que la suma de todas las partes es algo diferente que las partes analizadas de manera aislada, y que además, al final, la suma de todas las partes es más eficiente que esas partes hechas por separado, ¿no?, tenidas en cuenta por separado. Eso es básicamente un poco de lo que habla la holística. Entonces, un análisis holístico es un análisis de la totalidad, del conjunto de algo, ¿vale?, bueno, es una palabra un poquito complicada, sí que os recomiendo que busquéis ejemplos en internet para que veáis diferentes frases, pero ese es el concepto. Lo holístico es lo que forma un todo, lo que es integrado y lo que es más eficiente que todas sus partes analizadas independientemente, ¿sí?, holístico. Veíamos individualizar, veíamos personalizar, bueno, pues verbo para el C2 es particularizar, ¿vale?, particularizar, y en este caso sería centrarnos en una particularidad, en un, en una característica, en un rasgo de algo o de alguien, ¿vale?, particularizar. Hay muchos fallos en este texto, pero quiero particularizar este error gramatical, es decir, quiero hacer hincapié, quiero hablar sobre este error gramatical porque creo que es más grave, creo que se puede corregir, creo que se debe corregir, antes que los demás. Entonces, particularizo dentro de todos los errores y me centro, fijaos que va apareciendo vocabulario que ya he explicado, ¿vale?, y me centro en algo concreto, particularizo, verbo particularizar. Otro verbo interesante, ante ante, es Popeye, el marino, soy, ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? Popeye y el marino, soy, buscando una rubia voy, pormenorizar, pormenorizar, pormenorizamos cuando detallamos, también es para hablar de cosas concretas, ¿no? Cuando vemos todas las partes de un conjunto, pormenorizamos, cuando hacemos un análisis de todas y cada una de las partes, de los rasgos de algo, de las características, ¿sí? Entonces, pormenorizamos. Tienes que hacer, tienes que pormenorizar en tu estudio sobre la economía o sobre la industria del automóvil, es decir, tienes que ver cada uno de los, de las particularidades, de las características, de los rasgos de esa industria, lo que haces es pormenorizar. Si explicas algo pormenorizado, lo que estás haciendo es sintetizar, ver una por una las diferentes partes que forman, que están dentro, ¿no?, de algo, de un conjunto, de algo más complejo, ¿no? Entonces, esta es la idea. Como digo, es un vocabulario abstracto, es un vocabulario complicado, y por eso es un vocabulario digno de, en este caso, de un C2. Exclusividad. Algo en exclusividad es que es solo, es exclusivo, es único, ¿vale?, en exclusividad. Se habla, por ejemplo, en las revistas del corazón, o las noticias, de exclusiva. Es una noticia que nada más da ese medio de comunicación. Bueno, a veces es un poco exagerado, en este caso, de los medios de comunicación, siempre quieren vender, siempre quieren ser originales, y utilizan este término, exclusiva, ¿no? La exclusividad, por lo tanto, es un rasgo, una característica que es única de alguien o de algo, ¿vale?, exclusividad. Un club que tiene, es exclusivo, hay exclusividad dentro del club, sería un club donde no todo el mundo puede entrar, ¿vale?, porque, bueno, porque son así, son clasistas, son fascistas, son... bueno, estoy divagando. Pero, la exclusividad es esta acción que lo que hace es hablar de algo que solo, solo lo tiene, es una característica que solo tiene una persona, un conjunto de personas, un club, lo que sea, ¿no?, pero es exclusividad, solo para ellos, para ellas. Inherente, es la siguiente palabra que vamos a ver, algo es inherente cuando está dentro de algo, hablamos por lo tanto de, en este caso, de especificidad, especificidad, una palabra difícil de pronunciar, incluso para mí. Bueno, inherente es algo que está dentro, es una característica que forma parte, y que forma parte de una forma esencial de algo o de alguien, es inherente, ¿no? La mortalidad es inherente, los seres vivos, todos vamos a morir algún día. Bueno, todas, todas las cosas humanas, al final, son inherentes, forman parte, están dentro del ser humano. La dureza es algo inherente del diamante, ¿no?, es una de las características más importantes y únicas, es el material, ¿no?, más duro. Bueno, es en exclusividad, ¿no?, tiene esta exclusividad, el diamante, es el más duro de todos, ¿no? O sea, la dureza es una característica inherente al diamante. Si queremos hablar de algo que nace en la persona, que está en la persona, que no se aprende, hablamos de algo congénito, ¿sí?, está en su naturaleza. Hay enfermedades, es muy común hablar de enfermedades congénitas, es decir, son enfermedades que se heredan y que están dentro de esa persona. En este sentido es similar a inherente, pero lo congénito está dentro de una persona, ¿no? Cuando hablamos de cosas inherentes, están dentro de personas o están dentro de cosas también. Congénito se suele utilizar, se utiliza mucho más para hablar de... es muy común, como digo, con las enfermedades, una enfermedad congénita es una enfermedad que se hereda y que está ahí en la persona. Bueno, pues otra palabra más, congénito, ¿no? Su carácter alegre es congénito, forma parte de su naturaleza, él es así, siempre lo ha sido, no es algo que se pueda aprender. Lo que no se puede aprender, lo que está dentro de nosotros es congénito. Y en este caso hablamos, por lo tanto, de vocabulario específico, no general. Bien, si hablábamos de una característica congénita, si hablamos de enfermedades congénitas, otra palabra relacionada con la medicina es genérico. Hablamos de medicamentos genéricos cuando son medicamentos copiados, tienen las propiedades, tienen las sustancias importantes que hacen que esa medicina tenga efecto. Pero bien, son genéricos porque no son originales, no son las primeras, ¿no? Hay un tipo de medicamento que es original, tiene un nombre, y a partir de los principios activos de ese medicamento se crean otros medicamentos que serían genéricos. Contienen esa sustancia, pero no contienen los mismos ingredientes, porque esto es ilegal, ¿no? Si alguien patenta, una farmacéutica patenta una medicina, nadie, ¿de acuerdo?, aunque sean capaces de, bueno, pues de ver todos los componentes de ese medicamento, no se podría vender con todas esas mismas propiedades, porque está patentado. Entonces hablamos de medicamentos genéricos. Por lo tanto, lo que es genérico, lo que es genérico no es específico. Algo genérico es algo que está en muchas cosas, ¿vale?, que no es algo particularmente especial, que no es algo que podamos decir que, bueno, es único, ¿no?, que es exclusivo. Eso, amigos, amigas, es genérico. Amigos, amigos, amigas de Spanish from Spain, muchas gracias una vez más por estar ahí. Bueno, espero veros la semana que viene, muy agradecido por todos vuestros comentarios, por vuestra participación, sois geniales, y bueno, quiero que lo sepáis. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, cuidaos, chao.